Hola, mi nombre es Alejandro Romero, estoy actualmente en McDonald's como gerente de Mercadotecnia. Partiendo del punto de que el shopper es la mamá y el papá y el consumidor es el hijo, es principalmente donde tenemos que drivear la estrategia de una marca. Y antes de incluso diseñar una estrategia que esté dirigida al público infantil o al público familiar, es importante saber por qué lo estamos haciendo. ¿Cuál es la viga y vía que traemos? Y yo creo que eso es lo más importante que debe considerarle el mercadólogo hoy en día, definir cómo es la foto de éxito de esa estrategia al final de una campaña. Porque hoy en día no queremos unas campañas que duren dos meses, una semana, una campaña promocional. Queremos una marca que sea sostenible, que dé un mensaje de más años y eso es lo que hoy en día busca el mercadólogo. No solamente dar un mensaje promocional, sino realmente un valor que les sirva a los padres y que por ende y por efecto columpio jale a los niños, al público infantil. Entonces es muy importante definir esa foto de éxito, por qué lo quieres hacer, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres lograr con ellos. ¿Quieres sorprenderlos? ¿Quieres que compren más? ¿Quieres activar las ventas en una sola semana o en un año? Dependiendo del objetivo del negocio que tú estás persiguiendo, es justamente la estrategia que tú deberías enfocar. El público infantil es hoy en día el más crítico y nada mejor que un niño el que te diga me gusta o no me gusta y de verdad queremos más niños así, que nos reten a los mercadólogos, que nos inviten a salir de la caja y a pensar fuera de la caja. Entonces eso es lo padre de trabajar en este tipo de industrias, ya sea alimentos o en industrias que se dediquen a bienes o servicios. Es importante que uno como mercadólogos se plantee la estrategia no solamente a corto plazo, sino que contemos una historia y que se vaya alimentando año con año. La industria hoy que estamos en el público infantil se enfrenta cada vez ante diferentes reglas del juego. Algunos las llaman adversidades, para mí en lo personal yo lo llamo como un nuevo marketplace con nuevas reglas del juego en donde tienes que dominarlas y saber jugarlas. Me refiero específicamente al tema de medios, en donde de unos años para acá, los medios, especialmente los medios masivos como la televisión, han puesto franjas horarias donde diferentes categorías de productos no pueden publicitarse. Esto de alguna manera ha impedido que mensajes tradicionales que se daban en televisión le lleguen al mismo público. Basado en mi punto anterior, esto nos invita como mercadólogos a pensar en nuevos medios alternos para llegar a este público. El público digital es donde aquí se convierte una parte súper importante para los centenials que vienen en camino, en donde cada vez tenemos un público con menos lealtad y en donde hoy difícilmente vamos a lograr crecimiento de una marca, hablando específicamente a los niños. Es por eso que necesitamos hablarle a las familias. ¿Cómo pasamos una experiencia, ya sea con un alimento, con una botana, ya sea con un restaurante, puede ser cualquiera de los que conocemos hoy actualmente, o con un producto, incluso un juguete? Un juguete no debería ser exclusivamente de un niño. Un juguete es un momento para que la familia se reúna y tengamos una experiencia padrísima que nos haga conectar. Esa es la palabra fundamental. ¿Cómo conectamos con cada miembro de la familia? Porque recordaremos que hay muchos restaurantes que le hablan a los niños. Y muchas veces los papás llevan a los niños a que se diviertan ellos, pero ¿y el papá qué? ¿y la mamá qué? ¿y el hermano qué? Necesitamos todos convivir, necesitamos conectar. Y aquellas marcas que logren realmente crear una experiencia inolvidable, son las marcas que van a sobrevivir en los próximos años. Entonces, lo importante de crear una estrategia infantil hacia un tema familiar se llama conectar.